Mala, eres mala mujer, vete, no te perdonaré Eres mala, no te voy a perdonar, me traicionaste amor Mala, eres mala mujer, vete, no te perdonaré Con un éxito el señor César Juan, el sonido fantasma Puebla Vamos a bailar esta noche, mala mujer Mala, eres mala mujer, vete, no te perdonaré Baila, baila, la cumbia, la ronda, la ronda, la ronda, la ronda, ahora Dice Mala, eres mala mujer, vete, no te perdonaré 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 Contigo, súper looky, son los que matrazo de matrazo Suena la guitarra Suena la guitarra Lloran la guitarra Donde no sale, no te perdonaré Mala, eres mala mujer, vete, no te perdonaré Mala, eres mala mujer, vete, no te perdonaré Y su Lupita, que bonito nombre Lupita, donde quiera que se encuentre, es el Choco Gris y Manronita, todos los que, todos en la curva del barrio, todos San Juanito presentes contigo en su peluqui, los batitos piocos, las batitas piocas, esta noche Lupita y su amor yo soy Sayoyo, lloran la guitarra, que bonito se escucha, él es baila mi amor, dice esta noche para Yarel y su amor dulce, en el cielo, esta noche para Edith y Serrán, así toda la papilla Gómez, ya llegó esta noche papilla Gómez, contigo en su peluqui, José Moreno, no se le ha hecho mal de saludos, para Santi, parte de la Sparky, con mucho, mucho amor, con el amor de la rolita, dice esta noche en el cielo un enano, en todas sus manos, hoy contigo en su peluqui, esta noche el gato el niño tierno, si nunca quise, como dice, mi mundo cambió por culpa de mi, baila la cumbia perrona, y me ganaste yo, por ver, vete ya de aquí, eres muy mala mujer, bien, bien, bienvenidos a la cumbia perrona, vete prometido, ya llegó esta noche todos los chacamos, los chamacos sin nombre, de con mi amor, okey, sokey, chambros, a la banda, todos los chacamos, contigo en su peluqui, los chamacos sin nombre, vete de una vez, y donde hay, y que pez basics que yo, por ver, no te perdonaré, shh, 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 tuverendos, Jueve, 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 jute de la ceona, Febre, jueve, 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 y que sigues quesceocused en toko, No regreses jamás, vete, ya no vienes tu lugar El paz sabroso, aplaza con tus ahijados La copia cadena, el super look en el corazón Todos tus fieles seguidores Un look madrazo de madrazo Ya llegó esta noche el barro del Gito Laser Toda la onda es amparable En CG20, uno y dos, el Stroki Marito ojitos, más 13, 12 ¡Y ahora la guitarra! Dice esta noche que suenen las guitarras Que suenen los amores Un saludo para mi reina Y mis dos amores Esta noche para Carlita Jiménez De parte de Jesús con mucho ¡Amor! ¡A los Santantoman Chauta, Santomacito presente! ¡Amor dice! Van la mujer Todos los perros sin fronteras Ya quise separarme Ya llegó esta noche, huijos, feliz morjito Tu traición Tú me abandonaste Yo quería volver Vete ya, ya Dice esta noche su peluquimada Saludos para el bubu Y la chica sin cepa Hablaste prometido Toda la chica super peluquimada Son presentes, morita de la zona sur Con mi amor Yo no creo en tu palo Esta noche para Roddy Rul Para Marvin y su amor Lupita Arradita y su amor el diablo presente Un looky madranza super looky Saludos especialmente para Addy Chorky No te quiero en mi vida Ese es Mike y todos los bambi chulos Contigo super peluquilos y bambi chulos Eres mala Toda la onda inseparable No te perdonaré Ya llegó esta noche, Chipi María Jujaste con mi amor Onda inseparable, su peluquimada Su peluquimada Su peluquimada Su peluquimada Su peluquimada Su peluquimada Amor dice No regreses jamás La leyenda continúa Juanito allá en el cielo Todos los chicos de aquí Esta noche para Quirios Para Jesús Para Javier Luis Pato Ese ratón Para Ruzio Alto, Alto Todos a Miguel De la Uno Ya presente Nuestro amigo Sonido Vixe